Hola tengo un chipsu, en este video vamos a hablar sobre el secado de tu perro después del baño y la importancia que tiene el secador en el cuidado de su piel. Quédate a ver este video, dale dedito arriba si te gustó y no olvides suscribirte. Debe retirar la mayor cantidad de agua de su pelo, envolviéndolo en una toalla y sin hacer fricción para no generar nudos, ve secándolo. El uso de la secadora de pelo es muy importante en esta raza de pelo largo y denso y jamás debes desecarlo solamente al sol. Antes de empezar con su secado, voy a aplicar una pequeña cantidad de mascarilla liso perfecto, especial para mascotas, para que su pelo quede más liso, sea más fácil de cepillar y sea más fácil de deshacer algunos posibles nudos. Los perros por lo general no son muy amigables con el secador, primero por el ruido que genera y segundo por la temperatura del aire. Lo más importante es ir acostumbrándolo poco a poco y que haya una buena relación entre ambos. A la hora de usar el secador, hay que intentar de no acercarlo demasiado al cuerpo. La técnica adecuada a seguir es no apuntar directamente al cuerpo dejando el secador en un solo lugar. Debemos dar giros de muñeca de un lado para otro. A una distancia aproximada de 20 centímetros, con el calor del secador en bajo, vamos a retirar el exceso de agua que nos retiró la toalla. Voy a proteger su pelo contra el calor del secador usando un termosellador. Igual que hice con la mascarilla liso perfecto, voy a esparcir por todo su cuerpo el spray termosellador. Sigo aplicando viento para terminar de retirar el exceso de agua y que su pelo solo quede húmedo. Ya que el pelo es chipsu, no debe cepillarse muy mojado y mucho menos seco, esto debe hacerse húmedo. Vamos a agarrar el cepillo con estos tres deditos solamente, para no generar presión y lastimar con sus cerdas metálicas. Sin enterrar el cepillo, vamos a peinar con suavidad por donde vamos aplicando el viento. Es muy importante secar bien el pelo de tu perrito y no dejarlo secar solo al sol. En primer lugar, porque si se queda mojado, puede coger frío, lo que puede afectar bastante su salud, con enfermedades como la tos de perrera. También, al dejar a tu perro con agua en el cuerpo, puede hacer que alguna bacteria o parásito encuentre en él un lugar estupendo para vivir. Y por último, si tu perro se queda mojado y no se seca bien, aparecerá ese olor característico a perro mojado a los pocos días de haberlo bañado y no habrá servido para nada su baño. Ayudándote de un peine metálico, revisa que su pelo no tenga nudos y si llega a aparecer alguno, retíralo con suavidad. Deshace el nudo con tus dedos y luego, agarrando el mechón del pelo, para no jalar, vas a pasar el peine hasta retirarlo. Si lo bañaste con los productos adecuados, estos nudos van a deshacerse fácilmente. La cantidad de lana que debe soltar tu perro tampoco debe ser exagerada, es solo una poca cantidad. Si te pasa lo contrario, es mejor ver en qué punto estamos fallando. Ya sea en su alimentación, en los productos inadecuados que usamos a la hora del baño o en un mal secado de su pelo. La cara es una de las partes más difíciles de secar, ya que a ellos no les gusta sentir el aire directo en esa zona. Es por eso que para secar, debemos proteger con la mano para que el aire no le dé directo. Agarra sus orejas y ve secando sin que el aire le dé directamente en la cara. Es muy importante que sequen bien sus orejas para evitar la botitis o un tipo de caspa que da alrededor de sus orejas. Revisa que sus patas queden bien secas y peina con el cepillo. Revisa que no queden nudos en el pelo de tu perro pasando un peine metálico. Este debe deslizar sin fricción en el pelo. Por último, vamos a secar su copete o pelo de su cabeza, protegiéndolo con la mano mientras aplicamos el aire, así como lo hicimos con las orejas. Cuando hayas terminado con todo el proceso de cepillado, esparce aire frío por todo su cuerpo para regular la temperatura. Pasa el cepillo por todo su cuerpo para dar forma a su pelo y peina como más te guste. Haz una moña o coleta para recoger el pelo de la cara. Espero te haya servido. Dale dedito arriba en el video si te gustó. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.